Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en una parroquia de coso Unha parroquia que está cerca da estrada É ao lado de Puente Vea Aquí vivimos o carnaval A fondo de todo A parroquia pequeninha Pero toda a parroquia de todas as casas Se volcan ao carnaval Hai unha comisión que organiza Despois todos os ajudamos Pero traballamos pola noite Hasta as tantas da noite En todas as casas se traballa E conseguimos isto de vez agora Atención senhores, digan todos a miro Viva Noguangel Costela Como natural de San Andrés de Vea Residente de San Pedro Etero Empresario desta zona Acompañado de su señora E toda a sú familia Viva a xente que o rodea De sú maior aprecio Viva a nosa unha Estamos en frontaño Não entrando o campo da festa Há Jack Iro, Enrique Há Jack Iro Viva Unito Umito 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 ¡Gracias! ¡Gracias, radiografi! ¡Gracias! Centinelas y generales, que llegáis al Campo Santo, saludar a este valiente que por el pueblo hizo tanto. Don Manuel García Vázquez, que en esta placa sí reza, el general más valiente en la comarca de Tradeza. Quiero que quede en la historia en nombre de este guerrero, que dio la vida por su pueblo, luchando hasta la gloria. ¡Viva el truido! ¡Viva! ¡Viva el truido! ¡Viva Maruja, tu y de toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música hicina! ¡Viva! ¡Viva Santiago Pérez y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la música hicina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la música hicina! ¡Viva! ¡Viva la música hicina! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva a la música de Chica! ¡Viva a la música de Chica! ¡Dr Again! Oigan señores, digan todos a mi voz Viva los señoritas Alguero y toda su familia ¡Viva a la gente que no da vida! ¡Viva a la música de Chica! ¡Viva! Oigan señores, digan todos a mi voz ¡Viva al general, sueño, que nosben создаaching a la mano y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva el Sr. tiempo que no da vida! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva la música y siga! ¡Viva la música y siga! Fue muchos años que no doy el alto, pero hoy se doy el bastón porque no trae el espadín, porque Piñera va a buscar prestado para el coste de la línea. ¡Viva la música y siga! Es que se recupera un troido que siga vivo toda la vida aquí en Bandeira, que es tierra de mucha cultura, y que no pare ningún general que no tenga voz. ¡Viva la música y siga! ¡Alto que envive correo! ¿Onde va con tanta carreira? ¿Qué documentación trae usted para entrar en la miña frontera? ¿Quién es usted para pedirme papéis? ¿Quién utilizó estar aquí en nuestra frontera? Voy a pasar con toda miña tropa, e inda que tenga que liquidar a toda Bandeira. ¡Centinela, centinela, que ya no te ter de pé! ¡Vai a buscar a otro superior, que quiero saber quién es! ¡Desde los países de Senegal, vengan a defender esta frontera! ¡Vengan a calabar con mis cabalos, para leitar por la Bandeira! ¡Vuelta a Bandeira, esta punxenera es de carbón! ¿Qué farán los vecinos cuando vean mis batallones? ¡Os aquí me encomendaron a leitar con compromiso! ¡Venceréte en esta praza, enterraréte en Santirso! ¡Bravo! ¡Que che dé a un vos plantón! ¡Bravo! ¡Oxe un día para facer un recordo moi especial! Quero que fagamos acto de memoria a Manolo de Servando, que fundou este carnaval. ¡Oigan, señores, digan todos a mi voz! ¡Viva Manolo de Servando y toda su familia! ¡Viva! ¡Viva la gente que los rodea y mira! ¡Viva! ¡Viva la música y siga! ¡Viva! ¡Alto que en vive correo! ¡A partir de aquí xe a Bandeira! ¡Presento os teus motivos por los que te presentan na fronteira! ¡Alto, alto y tres veces alto! Son correo dunhas tropas que ganaron moitas batallas. ¡Os entraremos aquí na Bandeira e colgaremos nosas medallas! ¡Será fácil e doado conquistar este fortín! ¡Laitaremos contra todos e contra Iñaki Urdangarín! Ver sin afeitar, con mal alento e desarreglado. Estou empezando a dudar se o cabaleu das catropatas ou o que está sentado. Insulta, moquequeiras, que non che vai valer de nada. Dende que ando unha muller, está caspada levantada. Dende que digo os meus primeros pasos, hasta que tuve un uso de razón, miña non hai enseñado a maloitar e a defender esta nación. E agora que xa son general, é pensaba a loitar contra guerreiros, en vez de loitador de ferro, ponen mediante un muñeiro. A justiza, desgraciadamente, non hai para todos igual, nin para Rajoy, Pepe Blanco, nin Dolores de Cospedal. Temos casos variados, suizos contra Garzón, ya me matas, camps, é o caso campeón. É pregúntale a Rajoy, como presidente do Estado, como vai xe o pantalón, ten o cinto tan apretado. Xa de camiño oín, que un tal Blanco non nos deixaba pasar. Agora chego aquí e vexe unha muller que non sabe ni montar. Primeiro contra os portugueses, e logo contra os franceses. As tropas carlistas agora loitamos contra todos estes burgueses. Se te crees moi valente, demuéstreme lo que vales, ou te mandaré callar como o rei Hugo Chávez. Oigan, señores, digan todos en mi voz, que viva a brillante máscara de bandeira unida con santízo de mandoas. Viva! Viva a la gente que nos rodea e mira. Viva! Viva a música e siga. Viva! Viva! Viva!